Y seguimos compartiendo esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive y ahora viene un bloque muy interesante que yo quiero muchísimo que se realiza en los estudios de FM Compromiso, la 99.9 donde todos los días llevo a cabo Arrasando de lunes a viernes de 9 a 12 ahí hay un bloque muy especial que hacemos conjuntamente con la cooperativa Ojo al Sur la productora de este programa hacemos el fogón de Marita y ahí confluyen todos los artistas locales, provinciales los que están de paso del país, hemos tenido visitas de todos lados y la verdad que nos enorgullece tener este espacio para dar a conocer el arte sobre todo el arte musical en esta ocasión vamos a escuchar una voz de un mendocino venido de Guaymallén, Facundo Arguello vamos a ver el género, vamos a ver su propuesta y su vida Muy buenos días, estamos compartiendo con ustedes el fogón de Marita aquí en la 99.9 FM Compromiso junto a nuestra productora cooperativa Ojo al Sur para Tierra del Fuego Vive gracias por estar con nosotros y compartir le damos la muy bienvenida a Facundo Arguello Facundo, muy buenos días Muy buenos días Marita, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte en este horario y bueno, es complicado cantar esta obra, todos lo sabemos Sí, sí, un poco complicado pero bueno, vamos a hacer lo posible para que se haga bien, para que se escuche bien y bueno, para que les guste la gente más que todo Bueno, muchas gracias Facundo nosotros vamos a disfrutar lo que les parece vamos a escuchar Amor Resolado Yo puse el esfuerzo y ella la desgana y un hondo silencio y ella la palabra yo senda y camí y ella la distancia yo puse los ojos y ella la mirada quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa me quedé sin manos me quedé sin casa fue el rey oscura y ella tronclar para que la cuentan si el amor sumara si ella puso el cuerpo yo el cuerpo y el alma era todo viento yo todo montaña yo pura resina y ella pura llama una noche oscura se fue de mi casa cegado en mis ojos para no mirarla para no seguirla cerré las ventanas clausuré las puertas para no llamarla puse rosas indígenas sobre nuestra cama sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quite la vida para no matarla yo lo puse todo pida cuerpo y alma que ella y Dios lo saben nunca puso nada 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 y estamos compartiendo aquí la mañana en el fogón de Marita aquí en la 99.9 la visita de Facundo Arguello Facundo muchas gracias por estar con nosotros no muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio es muy importante para para todos nosotros los cantantes los músicos así que gracias gracias a ustedes bueno sabemos que sos venido de Mendoza ¿de qué parte de Mendoza? soy de Guaymallén ah que lindo lugar conozco algo de Mendoza sí me parece una provincia muy linda Mendoza es hermosa una provincia muy muy linda y bueno si ya llevo unos años aquí así que me gustó y me quedé bien y contame ¿dónde nace este oficio de cantor y ahora de profesión? este oficio de cantante con la canción bueno yo en realidad desde niño yo tenía unos 8 años y bueno vengo de familia de cantantes y de músicos así que me gustó este comencé poco a poco aprendiendo tomando clases y bueno y ya en realidad yo creo que que ya venía en mí el cantar porque bueno me encantaba y bueno y así comencé comencé haciendo folclore este con los años ya siendo mayor me fui a Estados Unidos y allá es donde comienzo a hacer boleros con trío y a cantar con un mariachi ay que lindo si si te he visto por ahí algunas imágenes de vestido de mariachi si 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 como estabas muy cerca de siempre de México de Tijuana yo vivía en Los Ángeles entonces era más era fácil era práctico ir y venir así que bueno ahí incorporo lo que es la música mexicana este y bueno después al regreso siempre tuve las ganas de cantar tango en realidad la música me gusta en general claro pero bueno el tango para mí era algo muy era un reto algo muy importante así que me dedico a cantar tangos y bueno hoy canto de todo un poco si si me encanta me encanta como disfrutas cantar los boleros ah si me encanta es una música muy romántica tiene mariachi de fondo igual la selección musical que haces si 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 es una música muy linda muy agradable y bueno creo que para poder interpretarla y que le guste a la gente todo tenemos que tratar tratar de transmitir lo que uno hace así que bueno creo que o sea me gusta tanto que por ahí lo transmito exactamente de igual manera nosotros queremos contar a la gente donde te podemos ubicar porque sabemos que participas de eventos de casamientos de cumpleaños cuáles son tus contactos bueno para mis contrataciones hay que comunicarse simplemente a mi teléfono ¿cuál es? que es bueno 2964 40 5586 perfecto ahí te ubican y es para los diferentes eventos claro para los eventos y también bueno te contaba que estoy dando clases de canto en el salón en el salón en el salón estamos dando clases ya comenzamos siguen abiertas o sea las inscripciones para todos aquellos que quieran que estén interesados ¿no? pueden cantar también se pueden comunicar al mismo teléfono que es 40 5586 bien y bueno y ahí también poder hacer este gran uso de la voz que es maravilloso sobre todo como terapia Facundo mil gracias y seguramente de aquí a fin de año te esperamos en un nuevo favor pero muchísimas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias cuando quieras mirarme en tus ojos y quiera decirte lo que es en mí que de cosas mirar a contarte tantas cosas sabrás tú de mí que te quiero sabrás que te quiero cariño como este jamás existió que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós que deseo volver a tu lado decirte que quiero vivir nuestro amor que te quiero sabrás sabrás que te quiero porque tú eres mi vida mi sueño y mi Dios que te quiero como aquella tarde como aquella tarde que te dije adiós que deseo que deseo volver a tu lado decirte que quiero vivir vivir nuestro amor que te quiero sabrás que te quiero porque tú eres mi vida mi cielo y mi Dios y así llegamos al término de esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive agradecemos enormemente a B95 la cervecería artesanal y cultural ubicada en Moyano 455 que los esperan este fin de semana sábado 24 de agosto a partir de las 20 y 30 horas con la presentación de Gutiérrez música electrónica en vivo nosotros nos despedimos junto a nuestra productora la cooperativa Ojo al Sur y quien les habla Marito Ojeda que tenga un excelente fin de semana y nos reencontramos en alguna actividad i need you like the wave needs emotion like the love needs devotion i need you like the desert bleeds the water like commission needs a mortar i need you every minute every hour neighbor to me ¡Gracias!